El doctor César Eduardo Moreno, miembro de la Junta de Fundadores, y la doctora Ángela Oviedo, vicepresidenta mundial de la Fundación, acompañaron a los voluntarios de España en la celebración de su día. 250 voluntarios procedentes de 17 localidades del territorio español celebraron el Día del Voluntariado en la Ciudad de Madrid. Los coordinadores y voluntarios pudieron disfrutar de la compañía de la Junta Directiva de la Fundación, quienes compartieron muchas experiencias y enseñanzas acerca de la labor de la Fundación en el mundo. Estuvimos compartiendo con todos los voluntarios de España, que hace rato yo quería estar con ellos, compartir con ellos. El doctor César también quería compartir con todos los voluntarios. Finalmente se pudo. Ellos nos contaron experiencias muy bonitas. Estuvieron muy felices. Fue una tarde muy agradable. Hubo sorpresas, regalos para todos. Esta es una labor muy bonita que cada día enamora. Dar la mano a quien tanto lo necesita. Dar una palabra, un abrazo, un regalo. Esto es muy lindo. Y no más es empezar. Una vez que usted empieza ya se enamora de la Fundación. Yo estoy enamorada. Cada día me enamoro más de ver sonrisas, de ver personas felices, niños felices. Esto enamora. Estoy feliz y estoy segura que todos ustedes también se van a enamorar de la Fundación. Decirles que los quiero mucho a todos los voluntarios, los quiero mucho a los que no pude ver. Un saludo muy especial para todos. Llenos de motivación y con deseos de cumplir en España los objetivos de la doctora María Luisa Pirakibe, en pro de ayudar a los demás, los voluntarios concluyeron este día especial. Ha sido una jornada magnífica y maravillosa, llena de regalos, de sorpresas y de aprendizaje sobre todo. Los actores españoles Lucía Padilla e Iván Gallego también compartieron sus impresiones sobre este día de celebración. Pues muy afortunada. Me siento muy afortunada. Y pienso que cualquier compañera o compañero te dirá lo mismo. Es un regalo también para nosotros. Es decir, puedo ayudar y puedo ser parte, aunque sea algo pequeñito, ¿no? Cada uno lo que hace en esta labor tan grande, pero es decir, puedo hacer mi parte en ayudar a la gente que más me necesita en proyectos en los que uno realmente se quiere involucrar porque suponen un cambio para la sociedad y podamos seguir trabajando por esa labor que la doctora María Luisa lleva 20 años haciendo. Ojalá alcancemos a otros 20 más y muchos, muchos más. Así que gracias doctora María Luisa y gracias. Me he sentido muy bien. Me he sentido como muy en casa, en familia. Eso siempre se agradece. Me ha encantado conocer a la doctora Ángela Oviedo. La he visto muy cercana, la he visto como muy motivadora. Es un gran motor para todos nosotros. O sea que me ha encantado estar aquí, compartirlo con todos mis compañeros. Colaborar en la Fundación Internacional María Luisa de Moreno es un regalo. Yo estoy muy feliz de ser parte. Soy muy feliz de poder ayudar, de conocer a tanta gente con esos corazones tan lindos. Así que, pues nada, siempre que me queráis, aquí me tenéis, estas dos manos son para la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Muchas gracias. Para mí ser voluntario es la responsabilidad más grande que nunca antes había tenido. Porque es a través de esta labor que sirvo socialmente, que tengo la responsabilidad de transmitir a la sociedad todas aquellas ideas que su fundadora y las directivas quieren hacer por toda la comunidad necesitada. Por eso me siento alegre, feliz y orgulloso y seguiré colaborando en esta fundación tan maravillosa. significa emociones, alegría, felicidad, un contentamiento enorme, porque siempre con la labor de la Fundación se busca dar y ayudar a los demás, pero el sentirse parte de la Fundación es algo sin duda maravilloso y el estar aquí. Esta celebración del Día del Voluntariado terminó con muchas enseñanzas, anécdotas y regalos por parte de la Junta Directiva. Para Fundación TV informó Alejandro Espina. ¡Gracias!